No quiero escuchar a nadie por un rato, a nadie, Beto, te pido por favor, ¿eh? Jugaron como el ojete, a ver, ¿está claro? Como el ojete, como el ojete. No son solidarios, se enojan cada uno con el otro, vos te ponés la pichosa, porque no te ponés la pichosa, ni tocarla, ni tocarla pudiste. A ver, Beto, no sé qué te pasa, la verdad no entiendo qué te pasa. No entiendo, es obvio que tenés que jugar con un doble 5, no podés jugar solo. A vos te gusta jugar solo, pero no podés jugar solo. La pelota no la podés retener, no podés risarla, no estás pudiendo distribuirla. Vos hoy, Javier, ¿dónde estás? Hoy te escuché, no volvías, dejaste descompensado por ese lado. Siempre la defensa. Cada pelota que entregaste, la entregaste al medio, a ellos. A ver, ¿qué más? Leandro, a vos, hoy te puse cero, ni reaccionaste. Yo no tengo, hoy no tengo nada que decirme a los centrales. Juan, Juan, mirate cómo estás, mirate cómo estás. Te rompiste el ojete, salvaste un montón de cosas, pero no podés jugar así. A ver si te convencés, que tenés que ir al médico y hacer algo para resolverlo. No podés estar así, y eso también es ser solidario. Porque así como yo me enojo con Luka, porque no traes botines, yo no te puedo dejar jugar así. No tenemos otro arquero y tenés que jugar, pero vos no hacés nada por mejorar. ¡Nada! Y si son un equipo, tienen que hacerlo, y juntarse, y hablar. No se puede jugar así. En el medio no paran a nadie, a nadie. ¿A dónde estás, Nico? Vos te recontra calentar, lo del final yo te la hago. Lo del final con el partido terminado, lo del final. Pero durante el martillo no te podés, no, no te perdiste un gol. Mal a leche, lo perdiste, mal a leche. Jugá, ya vas a tener otra. Entonces, muchachos, por favor, si quieren ser un equipo y jugar, si quieren ser un equipo, se comieron tres hoy. Y es la diferencia que hubo en la cancha. No es que los tres fueron así. Está bien, fueron de casualidad porque uno se le escapó a él entre las manos y el otro se lo cabecearon ahí. Está bien, pero salvo cuántos. ¿Cuántos salvo hoy, Juan? Entonces, la diferencia que hubo en la cancha fue esa. No son solidarios, no se buscan, se enojan entre ustedes, se putean. Algunos se ponen caprichosos. Hay algunos que no, hay algunos que sí son solidarios. No voy a hacer nombre de los que lo son, pero estoy haciendo de los que no lo son. Les pido, por favor, si quieren, seguir jugando este campeonato bien. Si no, viste, vengan y jueguen el que quieran. La verdad, yo no soy un director técnico. Soy alguien que viene porque me divierto, porque estoy con ustedes, porque son amigos. Pero ahora ni eso. Ahora se pelean, se insultan. No sé, yo no, la verdad, la verdad no los entiendo. No sé qué pasa. Déjense joder y adelante, muchachos. Ustedes tienen cómo jugar y cómo jugar bien. No se puede jugar al fútbol así. O ponen lo que hay que poner o jueguen a la, qué sé yo. ¿Viste vos querías aprender danza? Para ponerme contento, vayan a aprender danza. Déjense joder, viejo. Es así. Es así.